¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando nos conocimos salimos a bailar a dormir Yo te dije que me gustas mucho Y tú esperabas con la noche Dice tu amor, por eso te pienso Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me dejes Amor, amor , ormesito , beso , beso , beso Dale beso , beso , beso No, ay , ahí hay 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 Si , si , si L'amor, sin te has yador Le economic la mala cualida Sarribao , le waves on the river Querida torotic asker a gas Cuando nos conocimos salimos a bailar Y yo te dije que cosas me gustan mucho Y tú esperabas todo de mí Me diste tu amor, por eso te quiero Amor, 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 nunca me olvides 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 Y la mano, y la mano, y la mano arriba Amor, 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 nunca me digas Amor, 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 nunca me digas Adelante, bocha, bocha. Amor, 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 nunca me olvides. Enfoque, enfoque. Amor, 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 nunca me olvides. Sí, sí, sí. ¡Uémanse, uémanse! ¡Salud, salud, salud, salud! Para el culo de fan, rompecorazones, llegaron las chicas, como estas chicas. ¡Ay, ay, ay! Y la mano se rima, soldando, soldando. ¡Ay, su mundo, ay, 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 su mundo. ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Pira, pocito! ¡Pira, pocito! ¡Pira, pocito! ¡Pira, pocito! ¡Siempre, siempre! ¡Sla! ¡Logo! ¡Solid, borracho, como estas! ¡Uémanse, uémanse, 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 vamos! ¡Qué niña, tierra, coche, a banda! ¡Para todos los clasiceros! ¡Los clasiceros, yo no! ¡Cerrado! ¡Venga, vamos, arriba, Bolivia! ¡Venga, salida! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, perdón! ¡Eh, eh! ¡Venga, salida! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, la bolivia! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Quién está en el fino! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡Díselo! Me enamoré de un amor que tiene un corazón, corazón de espina, tanto le robé, tanto, tanto, que no me engañaron, y nunca valoró mi corazón. ¡El Marino Macario, salud! ¡Mi cervecita mía, ayúdame, olvidar este amor, ayúdame! ¡Como! ¡Mi cervecita mía, ayúdame, olvidar este amor, ayúdame! ¡Sí, sí, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno de espina, ayúdame! ¡Alguida eres la mujer! ¡Cáchale! ¿Dónde está la mancha, к favorable? ¡Suéltame, suéltame! ¡Sí, Ish, eso entré lleno! ¡Eh, eh! ¡Y tú desde suaman! ¡No tiene queAM! Me enamoré de un amor que tiene un corazón, corazón de piedra Por lo tanto le rogué que no me calañara y nunca me aloro mi corazón Cervecita mía, ayúdame a olvidar el salón, ayúdame a olvidar el salón ¿Y dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Toma! ¡Salud! 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 Cervecita mía, ayúdame a olvidar este amor. Ajúdame. Serme chico al día, ayúdame Voy a vivir a este amor, ayúdame ¿Dónde está la gente bachadera? ¡Salud, salud! ¿Dónde está la gente bachadera? A los papás, a los papás, a los chicos Buenas noches, mucha banda ¡Salud! A la familia toda ¡Salud! ¡Arriba los labios! ¿Dónde está la mancha más adelante? ¡Los chocos amados! ¡Saltando! 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 ¡Los chocos amados! ¡Mil macio! ¡Mil macio! ¡Enfoque! ¡Inmocio de ese foco! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Fuérmase! ¡Fuérmase! ¡Vamos a Anís! ¡Anís Inés! Toma, toma, toma tu cerveza mamita rica Toma, toma, toma tu cerveza mamita rica Sufriendo estoy por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido Qué triste es su amor cuando se va Amor de mi vida, dónde estarás Amor de mi vida, dónde volverás Amor de mi vida, dónde estarás Amor de mi vida, dónde volverás Amor de mi vida, dónde estarás mi amor, con quién habrás bailado carnavales Hasta los cachas me ha salido el recenario Dónde está ese amor, dónde estarás con quién Dónde está la mancha González Levanté la mano a la salida Sufriendo estoy por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido Que triste es su amor cuando se va Amor de mi vida, con quién habrás bailado carnavales Amor de mi vida, dónde estarás mi amor, con quién habrás bailado carnavales Amor de mi vida, con quién habrás bailado carnavales Amor de mi vida, con quién habrás bailado carnavales Amor de mi vida, que no volverá a la zona ¿Dónde está la marcha más alegre? Llegó el papá de los novios Llegó el papá de los novios Y hoy es día del Padre Muchas gracias a él ¿Dónde él conoce? ¿Dónde él conoce? Has venido a saludarnos más, súper simple Bueno, temanón, guardadón los amigos, hay manos Queremos saludar infinitamente como a los flopantes A los flopantes del esposo, a Darío, a Rebequita Felicías A sus padrinos, a los Macarios No sé tampoco, tristos, no Macario Comaditos todos O hablamos en quechua, no sé Normal, ¿no? Tú mismo eres Shani Tú mismo eres De más allá y hay mara con coche No, 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 no Si me con respeto, así que Salud hermano, salud, salud, salud Sí, no es hermano, no sé Para las chicas que están ahí besando el vaso, no sé ¿Ya? Listo, para la familia tola Pochita, yo voy a ver ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre Levante la mano arriba, eh 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu chera Toma Salud, salud Te zapa la botella, hermano Un gran canción para ustedes Gracias a los amigos Sonido Rocha Otra vez, hermano Firmaciones, enfoque Firmaciones con el jim acá Por favor, eso Arregla el camarito para acá Bueno, para la gente que va llegando Buenas noches, por si acaso Con los regalitos En este primer día de matrimonio, ah Así que... Bienvenido para ustedes Gente, gente, mucha banda A los fanáticos siempre de... Contigo Er neat Quanduari Inc**z Otro incitoso Pasadín poderes entre lalleración Calabarín Otro incitoso Sagfecture boligas de olhos Para ti, para todas las chicas interesadas, para todas las chicas mentirosas, para todas las chicas interesadas, para todas las chicas interesadas, como un tonto te creía, como un tonto te esperaba, ahora tú me dices que te vas de mi lado y pronto te casarás. Y lo malo sobre, lo malo sobre los idees, lo malo sobre los idees, para todas las chicas inteligentes, y lo malo sobre, lo malo sobre, ruen, 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 ruen. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Me dices que te vas de mi ladoこの Lau, no, no, no! ¡Fuerte! Va a llover, ¿eh? ¡Puedes irte a la mano! ¡Qué amas, chavirá! ¡Tú, corazóncito! ¡Hasta San Pedro va a llorar al cielo! ¡Cuando llega sagrado! ¡Sagrado! ¡Venga, Arjuani! ¡Darío! ¡Venga! ¡Venga, Arjuani! ¡Eh! ¡Solito! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡El pasito borracho! ¡Borracho estaba para ver! ¡Ahora! ¡Vacito borracho! ¡Darío! ¡Vacito borracho! ¡Vamos borracho! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sí, claro! Las palabras que me decían Todo esto no era mentira ¡Oye, güey! ¡Como un tonto te creía! ¡Reina! ¡Como un tonto te esperaba! ¡Ahora tú me dices! ¡Sí, sí, sí! ¡Que te vas de mi lado! ¡Y pronto te caerá! ¡Ale, bala, bala! ¡Y dónde salen a hacer mensajes! ¡Dónde! ¡Dónde están los cielos! ¡Dónde están los cielos! ¡Salud! 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 ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Suscríbete por tu amor! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Salud! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! Para las familias todas, para las familias todas, salud Si vienes que por todo el amor, te voy a llorar Si te digas que no andas, no te voy a llorar Como banda dorada, donde está Anís, Anís Si vienes que por todo el amor, te voy a llorar No, perdón, perdón Si te digas que no andas, no te voy a llorar Corazones, 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 no te voy a llorar No quiero verte más orgullosa Puedes irte con él, a mí me quieras Nunca te buscaré, orgullosa Me refiero a la tristeza, que no al pagar Enjoque, enjoque Vete, orgullosa, yo no me lastimé Dejame, orgullosa, no serás cerca Vete, orgullosa, búscate otra mañana Dejame, orgullosa, no serás cerca Vete, orgullosa, tú, tantas orgullosas Te hacen sufrir, te hacen llorar Y la mujer que como dice Soy, soy, orgullosa Soy, soy, orgullosa Yo también, ¿eh? Pero con esa grabación, a sola, díngelo No quiero verte más, orgullosa Fue decirte con él, a donde quieras Fue decirte con él Nunca te buscaré, orgullosa Fue la noche, fue la noche Refiero la tristeza, el malvado Salud, salud, salud Vete, orgullosa, ya no me lastigas Te calma, orgullosa, no me lastigas Oye, quise que tenga orgullosa Busca de otra, no me lastigas Te calma, orgullosa, no soy como tú ¿Dónde está la cerveza? 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 Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Salud por ella, para la cinturillosa Salud Vete, orgullosa, ya no me lastigas Dejame, orgullosa, no seas cerca Vete, orgullosa, ya es que te voy a trabajar Dejame, orgullosa, no soy como tú Vamos arriba, vamos arriba Vete, orgullosa, ya es que te voy a trabajar Tintura, cintura, 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 cintura Letra y música Todos los libros sagrados A mano hay que tener sitio, a mano de mano La única no pasión de Perú Vete, orgullosa, ya es que te voy a trabajar Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Y las mujeres que dicen, ahora Soy, soy, orgullosa Soy, soy, orgullosa Soy, soy, orgullosa Orgullosa Por sagrado Soy, orgullosa Por sagrado Salud Y esta canción tenemos dos primicias A la vida Y a la vida Otra dimicia Y esta canción Arriba, tarío Arriba, tarío Salta, salta, salta Hey, hey, hey Toma, toma, toma Sí ¿Dónde está la cerveza? Toma tu cerveza y toma Toma tu chela y toma, toma Toma tu cerveza y toma, toma Y yo viviría feliz en la vida Hasta que no hay colgón sin la vida Tú me robaste el corazón ¿Cómo puedes burlarte de mi amor? A la vida se le da mi sufrimiento A la vida lo entrego mi corazón A la vida se le doy todo mi amor A la vida lo entrego sin toda mi vida ¿Cómo puedes burlarte de mi amor? Darío, Rebeca Darío, Rebeca Rebeca A la familia Chiri ¿Dónde están los niños sagrados? Levanten la mano Salud, Salud, Salud Yo viviría feliz en la vida Hasta que no hay colgón sin la vida Tú me robaste el corazón ¿Cómo puedes burlarte de mi amor? Salud, Salud, Salud A la vida se le doy mi sufrimiento A la vida lo entrego mi corazón A la vida se le doy todo mi amor Salud A la vida lo entrego todo mi vida Salud, Salud A la vida se le doy todo mi sufrimiento A la vida se le doy mi sufrimiento A la vida se le doy mi sufrimiento Salud, Salud A la vida se le doy todo mi amor A la vida lo entrego todo mi vida y y y y y Enfócate en San Grado 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 Me caña a adorarte Todo mi corazón Solo es para La jogueira, tola, tola Pase a mi cabalita Vígate tuyo Pase a mi cabalita No seré tuyo Pase a mi cabalita Vígate tuyo Pase a mi cabalita No seré tuyo Pase a mi cabalita Pase a mi cabalita Pase a mi cabalita Mi vida te entrego Pase a mi cabalita No seré tuyo Paseguita bonita, mi vida temer Paseguita bonita, yo no seré tuya 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 Paseguita bonita, yo no seré tuya